¿Cuándo abrirá una tienda de golosinas aquí? ¿Entramos? Ojalá esté abierta. Supongo que podemos pasar. ¡Está lleno de golosinas! ¡Es cierto! ¿Hay alguien aquí? Tal vez detrás del mostrador. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? Hora del desafío de gomitas versus comida real. Tu primera, Tomás. ¡Wow! Mira este gusano de gomita. Increíble, ¿no? ¿O sea que yo tengo un gusano de verdad? Prefiero la versión de gomita. ¡Oye! Estaba en mi plato. ¡Suéltalo! ¡Dije que es mío! Muy bien. Quédatelo. ¡Oh, oh! ¡Una dulce bofetada! Sí que valió la pena. Muy graciosa. Pero seré yo quien lo coma. ¡Cereza! ¡El mejor sabor de la historia! Como digas, Tomás. Solo queda una cosa por hacer. ¡No puedo creerlo! Me preocupé por nada. Nada de gusanos resbalosos. Debes sentirte muy tonto. Y este es la frambuesa azul. Tal vez quieras ver esa paleta de cerca. ¡Oye! Déjame en paz. Ya volverás, arrastrándote. ¡Estoy comiendo un gusano! ¡Oh, sí! ¡Fue asombroso! Al menos para mí. ¡Espera! ¡Hagamos un juego! De acuerdo. ¡Ja! ¡Una victoria cortante! ¿Está bien? Ábrelo. ¡Oh, qué rana tan bonita! ¡No es justo! Claramente gané esta ronda. Espero que sepa manzana. O tal vez sea de lima. Sea lo que sea, huele bien. ¡Oh, sí! Nada como la manzana verde. Un momento. No hay una rana aquí abajo. ¿O sí? ¿Tomás? ¿Me darías una mano? Hay algo aquí adentro intentando escapar. Espero no arrepentirme. ¡Tenía razón! De hecho, es bonita. ¿Puedo quedármela? ¿Quieres que sea tu mamá? ¡Oh, eres tan apuesta! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¿Qué sucede? Detesto estas cosas. ¡Oh, cielos! No esperaba eso. ¡Piensa rápido! Ah, ¿es en serio? Muy bien, suficiente. Y veamos. ¡Sí! ¡Chocolate! Oye. ¡Es mío! Me pregunto qué hay dentro. Hora de la verdad. ¡Wow! ¿Es una yema de verdad? ¿Y las golosinas? ¡Eso no fue tan gracioso! ¡Estás lleno de yema! ¿Por qué no abres el tuyo? ¡Tarán! ¡Dulces con forma de huevo! ¡Se ven bien! ¡Y son tan elásticos! ¡Vamos! ¡Ejercitan mi mandíbula! ¡Sí que son sabrosos! ¡Me compartirás uno, ¿cierto? ¡Qué egoísta! ¿Podré comer algo de esto? ¡Tú primero! ¿Insisto? ¡No tú! ¿No tú? ¡Está bien! ¡Una hamburguesa! ¡Es mi día de suerte! ¡Sí! ¡Puedo comer más rápido así! ¡Está bien jugosa! ¡No olvides respirar, Tomás! ¡Oye! ¡Den más cuidado! ¡Qué desastre! ¿Es una broma? ¡Oh, sí! ¡Qué delicia! ¿Ehm... ¿Tomás? ¿Ah? ¡Estoy limpio! ¡Velo por ti mismo! ¡Soy un monstruo! ¿Mejor? ¡Fío! ¡Tu turno! ¿Qué es esto? ¡Parece otra hamburguesa! ¡Espero que tenga queso! ¿Qué? ¿Qué es todo este papel? De acuerdo... ¡Ah! ¿Qué clase de juego es este? ¡Solo quiero mi tonta hamburguesa! ¡Vamos! ¡Que sea la última capa! ¡Esto ya es ridículo! ¡Esto ya es ridículo! ¿Está sin mi hamburguesa? ¡Pero es tan pequeña! ¡No es más que un bocado! ¡Oh! ¡No es fácil de morder! ¡No creo que lo logre! ¡Vamos, dientes! ¡Ayúdenme! ¡Tonta hamburguesa de gomita! ¿Quién es la perdedora ahora? ¿Listo? ¡Uno, dos, tres, ya! ¿Tengo que comer esto? ¡Mi plata es genial! ¡Más comitas deliciosas! ¡Que comience el pestín! ¡Tú tienes tus chiles! ¡No estoy para intercambiarlos! ¡Un momento! ¡Apuesto a que quieres uno de estos! ¿No? ¡Ah! No quería llegar a esto, pero estoy desesperado. ¡No, no quiero tu dinero! ¡De acuerdo! ¡Ya sé! ¡No podrás resistirte a este amigo peludo! ¡Mira qué lindo! ¡No! Bueno, tendrá que buscar otro hogar. ¡No pierdo nada con intentarlo! ¡No puedo creerlo! ¡Mira ya! ¡Ingenua! ¡Funcionó a la perfección! ¡No hay nada! ¿Estás bien, Tomás? ¡Te ves un poco ardiente! ¡Vaya! ¿Cuál es su problema? Bueno, ¿en qué estaba? ¡Huelen increíble! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Segura que quieres co... ¡No importa! ¡Necesitarás esto! ¡De nada! ¡Estos chiles de gomita no son broma! Ah, bueno, aquí decía el mapa que viniéramos. ¡Oh! ¡Ups! Sigue leyendo. Yo buscaré más pistas. Oye, ¿y eso de allá? ¡Vaya, mira! ¡La puerta combina! ¡Es el lugar correcto! Es como si nos esperaran. ¡Olvida eso! ¡Mira! ¡Un tarro lleno de gomitas! ¡Vamos las gomitas! ¡Son mis favoritas! Hmm... ¿Qué deberíamos hacer con...? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento. Se veían buenas. ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Tocaste el botón! ¡Estamos en un desafío! ¡Ya quiero ver lo que tengo! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Ahora veré el mío primero! ¡Aquí voy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gusanos! ¡No quiero eso! ¡Uy! ¡Ok! ¡Uf! ¡Gorro fuera! ¡Oh! ¿Qué haces con eso? ¡Yupi! ¡Yo también tengo gusanos! ¡Pero de goma! ¡Vaya! ¡Los tuyos se ven ricos! ¡Los míos no! ¡Los míos no! ¡Ja! ¡Te lo mereces! ¡Mira mis gomitas! ¡Y se mueven gracioso! ¡A comer! ¡Sabroso! ¡Vamos, gusanos! ¡A mi boca! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Eres un pájaro gigante! ¡Espera! ¿Miras mi gusano? ¡Oye! ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Pájaro gigante al ataque! ¡Detrás de mí! ¡Cuidado! ¡Alto! 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 ¡No me comas, gigantón! ¡Caíste! ¡Debiste ver tu cara! ¿Espera qué? ¿Fue una broma? Oye, ¿qué pasa? ¿Y los desafíos? ¡Ah! ¡Ese tipo apareció! ¡Ay, Dios! ¡Elige quién va primero! ¿Yo? ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Desapareció! Ok, ya que se fue, estoy emocionada. ¡Santa vaca! ¿Qué es esto? ¿Es un pollo entero? ¿O algo así? ¡Veamos! ¡Ah! ¡Tembloroso! ¿Qué crees que es? Pues sí, raro. Veré lo mío. ¡Vaya! ¡Pollo frito! ¡Amo el pollo frito! Oye, mira esto. ¿Envidia? De hecho, sí. ¿Me darías un poco? ¿Qué? ¡Olvídalo! ¡Es mío! ¡Y lo probaré ya! ¡Tiene salsa de sésamo! ¡Oh, qué demonios! ¡No tienes que presumir! ¿Sabes qué? ¡Suficiente! ¡Es la guerra! ¡Pondré salsa picante! Ok, lista. Tengo que apuntar. ¡Lo tengo! ¡Aquí voy! ¡Piu-piu! ¿Eh? ¿Qué fue eso? Oí algo. Solo juega con su pollo gomoso. Rara. ¡Es tan rico! Comeré todo el plato. Un segundo. ¡Algo cambió! ¡Picante! ¡Pica! ¡Pica! ¡Mi boca está en llamas! ¡Dame ese pollo! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Mucho mejor! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Si tomaste el mío, dame eso! ¡Bien! Este no tiene picante. ¡Mmm! ¡Cierto! Este pollo es rico. ¡Ah! ¿También lo ves? ¿Hay que tomar los pinchos? Supongo que sí, pero ¿qué haremos con ellos? ¡Oh, sí! ¡Yo voy primero esta vez! Ok, a ver qué tengo. ¡Oh, vaya! ¡Wow, wow, wow! ¡Cuánto sushi! ¡Y fideos! ¡Qué rico! ¡Huele tan bien! Me siento como en Japón. ¡Wow! ¡Me veo increíble! ¡Oye! ¡Es genial! ¡Lo sé! ¡A comer! ¡Un segundo! ¡Uh, palillos! ¡Perfecto! ¡Eso es! Empezaré con los fideos porque se ven bien. ¡Mmm! ¡Sabor a umami! ¡Y el rollo de salmón! ¡Tan fresco! ¡Delicioso! ¡Ay, Dios! ¡Me siento en paz! ¡Wow! ¡Levita de su asiento! Tal vez yo tenga algo como eso. ¡Oye! ¡También es comida asiática! ¡Pero de gomitas! ¡Ugh! ¡Ese viento huele a basura! ¡Pero sigue la magia! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ay! ¿Por qué no funciona? ¡Quiero ropa nueva! ¿Una bata de baño? ¡No es tan genial! ¡En fin! ¡A comer fideos gomosos! ¡Espero que también pueda flotar! ¡Son ricos! ¡Voy a comer un sushi gomoso! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Mira este lugar! ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Flotar es genial! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Oh! ¡Tijera doble! Bueno, tendremos que abrir juntas. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Pan y salchicha? Voy a cocinar un poco. ¡Vela encendida y lista! ¡Ay! ¡Se tarda mucho! ¿Y ese olor? ¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Me dormí! ¡Y mi perro caliente está listo! ¡Por fin! ¡Condimentos! ¡Sí! ¡Que chupimos taza! ¡Excelente! ¡Tarán! ¿Qué? ¿Por qué le pusiste tanto? Pues porque sabrá bien. ¡Rico! ¡Valió la pena esperar! ¡Wow! ¡Te lo devoras, eh! ¡Loca! En fin, sigue mi propio plato. Mi perro gomoso luce bien. ¡Qué diablos! ¿Por qué no puedo morderlo? ¡Vamos! ¡Nada me sirve! ¿Qué haré? ¡Dios! ¡Qué ridícula! Ven, te ayudaré. ¡Snip! ¡Gracias! ¡Eso fue fácil! Como sea, probaré un poco. Bueno, ¿verdad? ¡Alto! ¡Ah! ¡Una llamada! Lo siento, debo atender. Pues ahí va. Ahora esperar que vuelva. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Estoy tan aburrida! ¡Basta de esperar! ¡Espera! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Me pregunto qué tiene ella! ¡Qué! ¡No es justo! ¡Tiene popó gomoso! ¡Espera! ¡No huele a popó! ¡Es chocolate! ¡Tengo una idea! ¡Mejor los cubro! ¡Lo siento! ¡Era importante! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¿Lista? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Popó gomoso! ¡Oh! ¡Qué repugnante! ¡Lo siento por ti! ¿Qué? ¿Esto? ¡No es genial! ¡Me encanta! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡Será delicioso! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡No! ¡Acabas de comer popó! ¡Voy a vomitar! ¡Tonta! ¡Cayó totalmente! ¡Joink! ¡Permiso! ¡Mmm! ¡Su popó también es bueno! ¡Este fue el mejor desafío! ¡Comencemos! ¡Espera! ¿Jugamos? ¡Te gané! ¡Tarán! ¡Un huevo gigante! ¡Se ve raro, ¿no crees? ¡Y no tiene olor! ¡Hay algo adentro! ¡Y... ¡Son huevos de gomita! ¡Guau! ¡Hay como un millón! ¡Parecen mini yemas! ¡Mmm! ¡Tu torno, Julie! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? ¿Un huevo de verdad? ¡Mmm! ¡No parece un dulce! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Mmm! ¿Qué está pasando? ¿A dónde crees que vas? ¿Acaso está bañado en aceite? ¡No! ¡Se acabó! ¿Quieres jugar sucio, eh? ¿Julie? ¿A dónde se fue? ¡Regresa aquí! ¡No tengo todo el día! ¡Está ganando velocidad! ¡Ah! ¡Detente de una vez! ¡Yo primero! ¡Ah! ¡Tiene que ser una broma! ¡Ah! ¡Hay gusanos en mi plato! ¡Ay! ¡No puedo ver! Muy bien. ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Wow! ¿Mi gusano es menos aterrador? ¡Ajá! ¡Es el agumito más grande que haya visto! ¡Me pregunto a qué sabrá! ¡Mmm! ¡Averigüémoslo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mi bien! ¿Por qué no comes tu plato? ¡Guácala! ¡No! ¡En serio! ¡Hazlo! ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Elsa! ¿Todo bien por ahí? ¡No puedo! ¡No exageres! ¡Ah! ¡Ya no se mueven! ¡Mmm! ¡Eso es algo que puedo comer! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Elsa! Creo que tenemos un problema. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un gusano! Espera, tengo una idea. ¡Aaah! ¡Guácala! ¡Elsa! ¿A dónde se fue? ¡Elsa! ¿Qué está pasando? ¡Estoy pescando! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Debería decirle que no es real? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Regresa enseguida! ¿Qué hará ahora? ¿Quieres pescar? ¡Pesquemos! ¡Todo listo! ¡Y traje algo mejor! Yo no ando con rodeos. De acuerdo, tu gusano ganó. ¡Aquí voy! ¡Es asombroso! Parece un diamante real. ¡Guau! O sea que yo tengo el de verdad. Creo que lo probaré. Sabe a cereza. ¿Y para mí? ¿Se supone que esto es un diamante? A ver... Tengo cosas que hacer. ¿Segura que sabes de eso? Mmm... Como quieras. ¡Guau! Eso fue raro. ¡Vamos a crear un diamante! Cuando se caliente, estará expuesta a mucha presión. ¡Qué calor! ¿Con eso basta? ¡Hora de la mantequilla de maní! ¡Entra ahí! ¡Bien cubierto! Creo que ya está listo. Vamos a enfriarte, amiguito. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? Esperamos el diamante. Todo este esfuerzo rendirá frutos. ¡Creo que lo veo! ¡Guau! ¡A eso llamo una piedra preciosa! Ni siquiera lo pienses, Jules. Ya estás a salvo. ¿Te molesta si voy primero? ¡Hock Dogs! ¡Mira cuántos dulces! No puedo comer todo esto. Espera, tengo una idea. No querrás terminar con manos pegajosas. ¡A comer! Oigan, no funciona. Vamos, corta. Bueno, no perdí a nada. Los hot dogs deben comerse con las manos. Me estás dando hambre. ¡Genial! Tengo uno de verdad. Un hot dog jugoso y caliente. ¡Qué delicia! No pierdes el tiempo, ¿eh? Vas a ahogarte. Fue el mejor hot dog que haya comido. Ojalá tuviera otro. ¿Qué sucede? Estás girando muy rápido, Jules. ¡Oh, cielos! La chef Jules acaba de llegar. Prepararé el hot dog de mis sueños. ¡Ten cuidado! No te preocupes, es lo que hago. ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Alguien quiere lechuga extra? ¡Ups! Lo siento. Muchas gracias, Jules. No está mal. Es hora del gran momento. ¡Ven con mamá! No te despiertes, no te despiertes. Aquí está mi oportunidad. Mira a Naomi durmiendo tan tranquilamente. Parece bastante dormida. Sí, estado total de bella durmiente. ¿Crees que le gustará su nuevo bigote? ¿Tomás? ¡Hola, Naomi! ¡Fuera de mi habitación, loco! Piensa que es tan hábil, ¿eh? ¿Esto es pasta de dientes? ¡Qué broma más estúpida! Pero si quiere jugar a este juego, yo también. La pasta de dientes es su arma preferida, pero le mostraré cómo usarla. ¡Es hora del espectáculo! A todo el mundo le encantan los gusanos de goma, ¿verdad? ¿Pero te cepillarías los dientes con ellos? ¡Seguro que saben delicioso! Juntamos los materiales. Abre el tubo de pasta de dientes. Toma un gusano delgado. Y empújalo en el tubo, tan adentro como puedas. Luego, vuelve a enroscar la tapa. Eso debería cambiar su rutina matutina. ¡Casi me olvido de los gusanos de goma! ¡Tomás! ¡Qué casualidad encontrarte aquí! ¡Que tengas una buena cepillada! Bueno, estos dientes se sienten sucios. Nada que un poco de limpieza no pueda arreglar. Pero poco sabe Tomás que los gusanos de la pasta de dientes. Están al acecho. ¿Eh? ¡Esos son... ¡Ah! ¡Nuestro baño está infestado! ¡Hombre! Me encanta el día del espagueti. ¿Te importa si me siento aquí Tomás? ¿Tienes que hacer ese sonido? Demasiado para comer en paz ¡Rayos! ¿Tienes que sorber así? ¡Es totalmente nauseabundo! Esta chica tiene cero modales ¡Oh, no! Lo siento, necesito una servilleta Así está mejor ¿Esta chica fue criada por lobos? Voy a mover esto aquí ¡Oh, lo siento! Casi me olvidó de mi refresco ¡Qué pequeña chica ruidosa! Esperaré hasta que termine ¡Hola, amiga! Ahora es mi oportunidad ¡Ups! ¡Oye, tu libro! ¿Cómo es eso posible? Yo también puedo ser grosero en la mesa Espero que te gusten las tonas con salsa picante Parece jalea, ¿verdad? ¡Mi libro está a salvo! Espero a probar las tonas Están deliciosas ¿Por qué esta cosa es tan picante? Necesito agua ¡Ayuda! ¡Olvídalo! Necesito una manguera de incendios Nada mejor que un poco de show ¡Esta suspensa está matándome! ¡Ya se acabó! ¡No bebo mis refrescos como tú! ¡Oh, tal vez sí! ¡Perdedora! ¡Como sea! ¡Muy bien! ¿Quién va a traer más? ¡Las tijeras le ganan al papel! ¡Espera! ¡Espera! ¿También traerás palomitas de maíz? ¡Gracias! ¿Trees palomitas de maíz también? ¿Ella cree que puede mandarme? ¿Quedan sodas? Seguro que me vendría bien un poco de azúcar Solo tomaré un cerbo rápido ¡Estúpida pestaña! ¡Esto huele a la broma perfecta! Primero usa una cuchara para levantar la pestaña No la levantes del todo Solo un poco Toma otra lata y enlaza sus pestañas así Y ahora esperamos la explosión Está bien, Naomi Aquí está tu refresco ¡Gracias! ¿No vas a tomarlo? Y un tirón es todo lo que se necesita, amigos ¡Mira esa ducha de refresco! No sabía que yo sería el que estaría en la zona de salpicadura ¿Estás bien? Bueno, esa broma fue contraproducente ¿Cómo pude ser tan estúpido? Al menos tengo mi refresco ¡Ah! Y eres un perdedor, por cierto Como sea ¿Vamos a ver la película o qué? ¡Oh, vamos! ¡Oye, Naomi! Cereal para el desayuno, ¿eh? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Es mío! ¡Bien! Esta comida para perros está en todas partes Supongo que la limpiaré Este cereal parece croquetas Casi indistinguibles Veamos ¡Bingo! ¡Eso es realmente repulsivo! Servimos un poco de esto aquí Parece cereal, ¿no? Ahora para mi desayuno Será mejor que no los confunda No puedo olvidarme de la leche Un poco para mí Y un poco para ti El desayuno está servido Te serví un poco, Naomi Mucho mejor ¡Buelas de chocolate! ¡Tu favorito! ¡Gracias, Tomás! Espero que lo disfrutes ¿Qué es esto? Esto no es chocolate, ¿verdad? Saluda al baño de mi parte Me gusta hornear sobre una superficie limpia Y el horno está caliente Veamos cómo resultaron estos chicos malos ¡Huelen fantástico! Los muffins de arándanos son los mejores ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Quieres uno de mis muffins? ¿No? ¿Prefieres comer esta basura? ¿Qué hay aquí de todos modos? ¿Soda? ¿Un muffin de chocolate? ¡Estas cosas son atroces! ¿Por qué me molesto? Es hora de que me aprecien por aquí Podemos abrir esta bolsa, ¿verdad? Para esta receta Harina es lo único que necesito Eso debería ser suficiente, ¿verdad? ¡Allí viene! Actúa natural ¡Nos vemos! ¿Quieres algo? No podría Y ahora sabes exactamente por qué ¿Qué hiciste, Naomi? Deberías haber tomado un panecillo, Tomás Recuérdame agregar harina a nuestra lista de compras ¿Listo para la magia? Usaré todas No olvides estos chicos malos Ahora la fórmula especial ¡Guau! ¡Mira esos colores! ¡Eso tenía que pasar! ¡Porque esto es asombroso! ¿Lo probamos? ¿Acaso está en modo vibración? ¡No lo sé! ¿Lo decidimos con un juego? La buena piedra Y... Arañas de gomita Son un poco espeluznantes ¿Seguro que no son reales? ¡Qué pegajosas! Me pregunto a qué sabrán Huele a lima limón ¡Guau! Sí que son fuertes No sabía que las arañas eran tan sabrosas Se ven muy bien, Ellie Pero si tienes gomitas No puede ser No quiero abrirlo ¡Nunca tuve tanto miedo en mi vida! ¿Ah? ¡Qué raro! ¿Brian? No muevas ni un músculo ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me picó! ¡No quiero enfermarme! ¡Brian! ¿Ah? ¿Qué... ¿Qué llevo puesto? Es hora de activar mi sentido arácnido ¡Esto es genial! ¡Tambores, por favor! ¿Quién era primero? ¡Tu pulgar va a caer! ¡Ja! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ábrelo de una vez! ¡Veamos! ¡Interesante! ¿Podrías darte la vuelta? No quiero que estés mirando ¡No me esperaba esto! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ja! ¡Algo le pasa a tu ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ese! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Mucho mejor! ¡Te crees muy gracioso! También tengo dulces con forma de ojo ¿A qué sabrán? ¡Es como si una fresa explotara en mi boca! ¡Podría comer cien de estos! ¡Oh, bueno! ¡Cielos, Ellie! ¡Tranquila! ¡Mmm! ¿Eli? ¿Sí? ¡Dime! Yo... ¿Qué son estas cosas? ¿Lista? ¡Mmm! ¡Algo huele muy bien aquí! ¡Veamos! Tenía antojo de donas Las rosas son las mejores ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Me darías una probada? Tú tienes tu propio plato ¡Santas donas! ¡La mía es diez veces más grande! ¡Hola, chispas! ¡Oh! ¡Qué injusto! ¿Me das un poco, por favor? ¡Es solo para mí! ¡No es fácil de comer, eh! Tiene que haber una mejor manera ¡Ya sé! ¡Solo debo dividirla! ¡Aquí vienen! ¡Qué bueno que olvidé el paraguas! ¡Son tantas donas! ¡No hay mejor bocadillo! Supongo que están por terminarse ¿Lista para esta ronda? ¡Prepárate para perder! ¿Estás seguro? ¡Cielo, Selly! ¡Cuánta espinaca comes! ¡Lo siento! ¡Tengo sueño! ¡Y gané! ¡Fue fácil! ¡Supongo que iré primero! ¡Es un gusano enorme! ¡Nunca había visto a uno así! ¡Guau! Mamá comerá bien hoy Comenzaré con la punta verde O tal vez con la amarilla Esto significa que tienes ¡Ah! ¿Un gusano de verdad? Ah, no lo había pensado ¡Oh, cielos! ¡Guacala! ¡Ah! Creo que voy a vomitar ¡Son como... ¡Un millón! ¡Ah! Mejor terminemos con esto Ven aquí, amiguito ¡Se mueve tanto! ¡Aquí vamos! ¡Son tan... ¡Asquerosos! Brian, espera No puedo permitirlo ¡Ah! ¿Puedes comer mi mitad, de acuerdo? Ah, solo una cosa más Estos son los gusanos que me gustan No podría estar más de acuerdo ¡De Timarín de Doping Güey! ¡Genial! ¡Qué suerte! ¿Quién no ama la pizza? ¿Y qué hay de mí? Una pizza de gomita No es como la de verdad Tomaré algunas medidas 15 centímetros Bastante grande ¿Y la mía? Un poco más pequeña, ¿no? 5 centímetros ¿Cambiamos? Déjame comer mi rebanada en paz Esto es ridículo Ya sé Veamos qué puede hacer este chico malo ¡Nos vemos pronto! Vaya, sí que tenía hambre ¡Regresé! ¡Lista para comer! ¡Wow! ¿Cómo hiciste que creciera? Un poco de magia de microondas Solo debo cortar algunas rebanadas ¡Perfecto! ¡Veamos! ¡Wow! Es casi mejor que el queso ¿Me darías una rebanada? De acuerdo No dejaré nada esta ronda ¡Sí que se estira, ¿no? ¡Deliciosa! ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Wow! Mira estos legos coloridos Los míos son de gomita No sé qué plato es mejor Los rojos parecen más sabrosos Tenía razón Me siento un niño otra vez Construiré algo genial Veamos Unas piezas más ¡Sí! Mira esto ¿Asombroso? Es un pequeño robot ¿Lo ves? Tengo una mejor idea Pero acabo de armarlo Tengo algo más práctico en mente Sábelo todo ¡Tarán! Es bonito Pero está disparejo ¡Buena observación! ¡Alto ahí! ¡Date ti suerte para mí! ¡Ay, como sea! ¡Wow! ¡Cuántos vegetales gomosos! ¡Sé lo que voy a hacer! ¡Haré una ensalada en un tazón! Y ahora le falta aderezo También algunas chispas Para sazonar ¡Eso bastará! ¡Hora de empezar! Voy a mezclar todo esto ¡Mmm! Huele muy bien ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Genial! Bueno, debería ver lo que tengo yo ¡Sí! ¿Quién quiere verduras gomosas Teniendo sushi gomoso? ¡Excelente! Amo la salsa en mi sushi Así que la versión gomosa sirve ¡Palillos! ¡A comer! Empezaré con este rollo ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Ya quiero comer el resto! El sushi es mi favorito ¡Ahem! ¿Su cuenta, señorita? ¿Cuenta? ¿Qué? ¡Oh, Dios! Usamos los ingredientes más frescos Y cobramos por ellos Lo siento No puedo pagar esto ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? Bueno, voy primera esta vez ¡No! Lancemos una moneda Es justo ¡Aquí voy! ¡Elijo cara! ¡Ah! ¡Mira eso! Parece que gané Y puedo ver el mío primero ¡Santo cielo! ¡Mira esto! ¡Es una gomita de pop-it entera! ¡Mmm! Se ve delicioso Voy a morder ¡Oh, qué suave y gomoso! ¡Y afrutado! ¡Eso luce bien! ¡Sé qué hacer! Tomaré mi pop-it y echaré aceite No será tanto De acuerdo Ahora, dulces nerds Y ositos de gomita Separados en colores Los te retiré Hasta que estén pegajosos Ahora los verteré al pop-it ¡Muy bien! ¡Lista! Un plato para la siguiente parte Y volteo el pop-it Sobra el plato ¡Tarán! Las gomitas y los dulces Están listos ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Qué te parece? También tienes una gomita pop-it ¡Genial! ¿Por qué no vuelves a ir primero? ¡Ok! ¡Oye! ¡Ositos de goma! Estas clásicas gomitas Nunca sobran ¡Mmm! ¡Rico! Los rojos son buenos ¡Mmm! En realidad Tengo una idea aún mejor De cómo usarlos Solo un momento ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Lista? Hice un collar De ositos de goma ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Es lindo! Deberías ver Qué tienes tú ¡Sí! También tengo gomitas Gusanos de goma ¡Conserva tus osos! ¡Amo los gusanitos! ¡Delicioso! Me pregunto ¿Qué haré con ellos? ¡Ya sé! Voy a usar mi caña De pescar Tengo mi anzuelo Le pondré mi gusano De goma Aquí vamos Ahora voy a pescar Adiós Eso es muy extraño De hacer Muy bien Atrapemos algo rico Aquí voy Hora de cazar Vaya Tarda mucho Vamos Pica Espera Pico Sí A pescar Parece que es grande Atrapemos a este pez Es pesado Qué difícil Sí que está peleando Espera ¿Qué diablos? ¿Esto es lo que atrapé? Bueno Un pescado gomoso pequeño Es mejor que nada Lo sacaré del gancho Y ahora a comerlo ¡Qué delicioso! Amo cada clase de gomitas Adelante Ve primero Con gusto ¿Ah? Oh Hay una abeja No No es bueno Hasta nunca abeja Ah Ahí va Bueno Eso fue sencillo Hora de ver Lo que tengo ¡Uh! Gelatinas de miel Empezaré con esta Pero ¿por qué no ves Lo que tienes? Ok Oye También tengo gelatinas de miel Rosa, roja y verde ¡Muy divertido! Ok Vamos a probar Oh Mira qué pegajoso se ve ¡Wow! Son absolutamente increíbles Las amo Cada color es casi mejor Que el anterior Ahm Oye Oye ¿Qué? ¡Uh! Eso no es bueno ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Eso tienen por intentar aplastarme! Abramos juntas ¿Lista? ¡Uh! ¡Frutas gomosas! ¡Y yo tengo pizzas gomosas! ¡Excelente! Muy bien A probarlas Amo la pizza De todo tipo Incluso las gomosas Espera Si como todo esto ¡No dejaré de comer nunca! ¡Me encanta la pizza! ¡Wow! Subiste algunos kilos ¡No! ¡Para nada! No quiero que me pase eso Bueno, tú te lo pierdes Pero yo sí voy a comer mis frutas Debería comenzar con este plátano La pizza gomosa es la mejor ¿Quién quiere esa vieja fruta? Yo no, seguro ¡Pizza, pizza, pizza! Todo lo que tengo es fruta gomosa ¡Qué fastidio! Oye, espera ¿Piensas lo que yo? ¡Sí! ¡Cambiemos! ¡Excelente! Cada una tiene algo mejor Me alegra haber conseguido la pizza que quería ¡Mmm! Tan rica como imaginaba ¿Y tú? ¡Uh! Ese plátano gomoso huele bien ¡Aquí voy! ¡Delicioso! La fruta gomosa es más saludable que la pizza gomosa Me alegra haber cambiado Muy bien Es nuestro último desafío ¿Puedo ir primero? ¡Por favor, por favor! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Clavos oculares sangrientos! ¡Oh, Dios! Debiste ver tu cara Son gomitas No son reales ¡Oh! Ok Así está mejor Oye ¿Me das el otro? Para nada Abre el tuyo y ya Bien, ok ¡Un murciélago! ¡No! ¡Me taparé otra vez! Ok, ok Cálmate Otro intento ¡Espera! ¡Es un murciélago de gomita! Es mejor que uno real ¿Qué? Gritaste mucho más fuerte que yo Bueno, como sea Me sorprendí ¡Oh! Este murciélago es sabroso Nos preocupamos Pero al final salió bien ¡Aquí vamos! Se parece muchísimo A una hamburguesa Pero está hecha De caramelos gomosos Se ve bastante Sabrosa para mí Y huele rico ¡Y huele rico! ¡Mmm! ¿Qué? El picante siempre es bueno Incluso en dulces Mmm No está nada mal Si tú lo dices ¡De acuerdo! ¡Demasiado picante! Disculpa Está bien ¿Qué está pasando? ¿Las cosas se pusieron Un poco pegajosas? Quizás deberías abrir el tuyo ¡Tengo una comida de BTS! ¡Cómo tuve tanta suerte! Si tan solo los chicos Vinieran con ella Supongo que este pequeño paquete Estará bien Y la salsa lo compensa Se ve bien, ¿verdad? ¡Es hora de ensuciarse! Métete en mi barriga, Nugget ¿Doble salsa? ¿Alguien? ¡Salud! De repente Me siento inspirada ¿Dónde estoy? También podemos Encender la pista ¡La magia De un buen Nugget! ¡Oye, amiga! ¿Vamos a rockear? ¡Y baila! ¡Mira! Podríamos ser estrellas De K-Pop Tú primero Eh, no Insisto Está bien ¡Tarán! ¡Es tan lindo! ¡Y tiene grandes ojos azules! ¿Qué? ¡No, es mío! Cada pieza move Tiza ¡Mmm! ¡Es tan afrutado! Oh, sí Definitivamente está dando en el clavo Eso estuvo bastante bien ¿Qué está sucediendo? No lo sé Pero no es bonito ¿Puedes controlar estas cosas? ¡Sí que es un truco De fiesta divertido ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Es tan lindo, ¿verdad? Nunca me comería Este chico Es mi nuevo Mejor amigo A menos que ¡Me vuelva Hacia el lado oscuro! Eh, vamos a mantenerlo Rosado ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Vamos a rugir! Esto es divertido Eres como dos personas diferentes Me estás asustando, Britney Gracias a Dios ¡No otra vez! ¡Bien! ¿Estás segura? Nadie se mete conmigo Porque soy muy dulce ¡No puedo soportarlo más! ¡Quiero irme a casa! ¡Hagámoslo! ¿Todavía te gustan las muñecas? Es muy linda Siempre quise ser mamá ¿No me queda bien? Es mi dulce ángel ¿No recuerdas cuando eras niña? Un día eres pequeña Con sueños más allá de este mundo Y tantas ambiciones ¡Volver a ser joven! ¡Despierta! ¡Lo siento! ¿Por qué no abres el tuyo? ¡Gomitas! Y tienen forma de corazón ¡Me encantan! Siempre como las verdes primero ¡Manzana ácida! Esta se ve bastante bien ¡Ya sé! Espera a ver este truco ¿Quieres ir a nadar, pequeño? ¿Crees que puede nadar? No creo que tenga que hacerlo ¡Es demasiado grande para el cuenco ahora! ¿Estás pensando en lo que yo estoy pensando? ¡Vuelvo enseguida! ¡Esto va a ser tan épico! Este chico está a punto de tener un gran crecimiento acelerado ¡Está sucediendo! ¡Se está volviendo aún más grande! ¿Habrá sido una buena idea? ¡Está saliendo! ¿Dónde estoy? ¿Son estos brazos y piernas reales? ¿Bienvenida? ¡Tengo que ir a explorar! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Cambiemos! ¡Sushi! ¿Puedes adivinar cuál es real? ¡Oye! Ambos se ven deliciosos ¡Manguila! ¡Mi favorito! ¡Y se fue de un bocado! ¡Sabroso! ¡Prueba tu plato! Empezaré con el pescado fresco Parece bastante dulce Terriblemente masticable ¡Delicioso! ¡Eso se veía tan bien! ¡Oye! ¡Espera! ¡Elige uno! ¡Baquetas! ¡Vamos a empezar! ¿Lista? ¡Guau! ¡Esto debería ser realmente interesante! ¡Yu-hu! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! ¡Son como palillos gruesos! ¡Pero funcionan! ¡No estoy enojada con esto! ¡Ni siquiera puedo comer un bocado! ¡Estúpidos dedos rígidos! ¡Nunca podré comer esto! ¡Realmente lo estoy logrando! ¡Mmm! ¡Me encantan los hand rolls! ¡Solo un par de piezas más! ¡Oh, tan rico! ¡Lo juro! ¡Si no doy un bocado! ¡Es hora de probar un nuevo método! ¡Pero es todo un lanzamiento! ¡Literalmente! ¡Oye! ¡Al menos funcionó! ¿Necesitas ayuda? ¡Porque ya terminé! ¡Tú primero, Kylie! ¡Interesante! ¡Nunca había tenido uno de estos! ¡Hay que intentar todo al menos una vez! Creo que me queda bien. ¡Mira el tuyo! ¿Qué clase de bigote es este? ¡Un ogomoso! ¡Espera! ¡Tengo que capturar este momento! ¡Quédate muy quieta! Créeme, querrás colgar esto en la repisa de la chimenea o algo así. ¡Miguel Ángel estaría muy orgulloso! ¡Quiero capturar ese bigote a la perfección! ¡Casi terminas, Kylie! ¡Es perfecto! ¡Bigote perfecto, quiero decir! ¡En realidad, no me veo así, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Supongo! ¿De dónde salió eso? ¡Esta cosa sí que es masticable! ¿Aceptarías el desafío de comida de gomita versus comida real? ¿Qué opción elegirías? Comparte este video con tus amigos y organicen su propio desafío. ¿Te gustan estos videos? ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nada! ¡Gracias!